Bueno, estamos ya prácticamente con el año terminado, aunque quedan varias cosas por finalizar a nivel político, fundamentalmente, porque el Congreso de la Nación tendrá una composición hasta el 10 de diciembre y a partir de allí, si el Gobierno Nacional decide llamar a sesiones extraordinarias, vendrá la nueva composición, la que se va a agregar después de las elecciones del mes de octubre. Un pequeño comentario para iniciar el programa que es simplemente reflejo de lo que a uno como periodista y como, en todo caso, participante de la radio desde hace tantos años, le interesa subrayar en función de lo que sucedió el otro día en la entrega de los Martín Fierro de la radio con algunos colegas que a viva voz desde el micrófono expresaron posturas diferentes. Me parece que el término está, el más adecuado es el que usaba esta mañana un canal de televisión, intolerancia, y yo creo que eso es lo que no se puede tolerar justamente porque si bien hay posturas muy radicalizadas, muy abiertas, muy diferentes, lo ideal sería que esto se resuelva conversándolo de un modo mucho más efectivo que tirándose dardos a través de los micrófonos y a través de la televisión. Y digo yo, está muy bien que existan posturas distintas. Y está muy bien que haya colegas que piensen que el Estado Nacional debería atender los desaguisados de Cristóbal López o de Sergio Spolsky. Y está muy bien que haya otros colegas que piensen exactamente lo contrario. Lo que me parece que debería quedar un poco para la conversación o la discusión más civilizada es esto de tratar de no involucrar personalmente a unos y a otros. Y fundamentalmente dejando de lado también lo que son los insultos o las frases discriminatorias. Así que creo que esta intolerancia debería resolverse de un modo mucho mejor entre gente inteligente. Porque si Cristóbal López o Sergio Spolky o Gerardo Ferreira de Electroingeniería hicieron verdaderos desaguisados cobrando dinero del Estado para tener medios que funcionaban solamente por eso, porque no tenían otra pauta y que quizás se sobredimensionaron sin medir las consecuencias. Bueno, esto que ha ocurrido posteriormente este cierre de algunos de ellos y en algún caso hasta con sus dueños prácticamente fugados dejando a todo el mundo en el aire, verdaderamente es una cuestión que roza lo delictivo. Y después está todo aquello que le está sucediendo al gremio periodístico a partir de las dificultades que tiene el periodismo, yo les diría a nivel internacional y a nivel local. Pongo por ejemplo, como les comentaba el otro día, a la agencia DIN por delante. No se la nombra demasiada, pero la semana que viene DIN cerrará y dejará a 100 personas sin trabajo. Bueno, esto que ocurre efectivamente tampoco debería ser silenciado, pero demasiado remedio no hay. Es distinto el caso de Sergio Spolgi que dejó a todo el mundo colgado, inclusive sospechosamente quizás simulando ventas que nunca se concretaron, a un caso como el de DIN donde todo el mundo va a poder cobrar el 100% de su indemnización. Pero les reitero, estas son cosas para conversar, no digo no públicamente, porque sí públicamente la gente tiene derecho a conocer la opinión de todo el mundo. Lo que disputo es este modo de hacerlo agresivamente con esta intolerancia que les comentaba al principio. Así que pasó la ceremonia de los Oscars de la radio, iba a decir fiesta, pero me abstuve, porque realmente tuvo muy poco y esta disputa ha dejado realmente un sabor muy, pero muy amargo. Sobre todo por los insultos, las descalificaciones y además los brotes que se supieron que hubo allí adentro con respecto a algunos colegas en materia de discriminación. Así que bueno, quería comentarlo, quería iniciar el programa con esto, porque realmente fue un sábado verdaderamente triste para los profesionales que hacen radio. Tendría que haber sido una fiesta y lamentablemente terminó así, tirándose todo el mundo contra todo el mundo.